Yo vi una araña con pelo en el alas de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el alas de mi casa Con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies Una araña picó a Gustavo, porque le pisaba el rabo Borracha araña atrevía, ayer asustó a María Esa araña inteligente Esa araña inteligente es una fiega pa' mí De pronto la veo subir De pronto la veo subir Haciendo mueca la gente Esa araña inteligente Nuestros primeros juglares forzosamente, en muchísimos casos Tuvieron que grabar obras de otros compositores Y asumir ellos la paternidad de esas obras Por no traer una orden expresa del compositor Debidamente autenticada Sin eso era imposible Entonces de la única forma que podían grabarse esas piezas Era por exigencia del sello disquero Le decía, no, tiene que haber un autor Ponte tú de autor entonces Entonces sin mala intención Sin haber pretendido nunca usurpar a sus verdaderos autores Tanto él, no solamente él Sino casos como de Antonio Villa Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez Todos, todos los primeros Que llegaron a una sala de grabación Tuvieron ese mismo inconveniente Como por ejemplo Escalona Quien buscó a su amigo García Márquez En el Heraldo de Barranquilla en 1950 Y le puso las quejas De que Buitrago lo había plagiado Pero esto ya lo han probado los historiadores Como el Chichi Caballero ha probado Que Buitrago no lo plagió Sino sencillamente que después de muerto Utilizaron la firma de Buitrago Y utilizaron unas cédulas falsas Para ponerlo a él en documentos que no eran ciertos La música de Buitrago Logra tener aceptación Es decir, en base a puro talento Prácticamente en esa época No habían esas campañas publicitarias Ni había televisión Ni habían esos medios de difusión Que hay hoy en día Eso fue a base de puro talento Esa araña inteligente Es una piedra pa' mí De pronto la veo subir De pronto la veo subir Haciendo mueca la gente La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujétala por los pies La araña picó a Gustavo Porque le pisaba el rabo Borracha araña Tres días Tres días ¡Párate, Dios mío! ¡Párate! Este es un bonito contar Un bonito contar Que le digo un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que deba conmigo Guillermo Buitrago Fue un artista breve Pero contundente Su aporte folclórico Abrió caminos Y demarcó senderos Hoy, 50 años después de su muerte Su obra está más viva que límica Pero al margen de su aporte discográfico Guillermo Buitrago Se distinguió por la animada piqueria Que sostuvo con Luis Enrique Martínez Con quien rivalizó En la década del 40 Él graba un paseo Titulado La Viruela De Luis Enrique Martínez Y Luis Enrique le compuso Un paseo llamado Rana Blanca Donde lo ofendía Entonces Abel Antonio Villa A quien Luis Enrique vivía Fustigando con el acordeón Se alía con Guillermo Buitrago Y Julio Bobea Se va en alianza con Luis Enrique Martínez Se produjeron temas como Vallenato al avancioso El zorro Vallenato Bueno, una cantidad Por lo menos son 12 o 14 temas Que se produjeron en esa pique 19 de abril de 1949 Guillermo Buitrago Fallece a los 29 años de edad Todo queda trunco Argentina y Chile Conocían su obra En Cuba Desesperaba una grabación Él estaba programado Para realizar una grabación En Cuba Por allá mediados del año 49 Sirviendo de vocalista En el conjunto casino Entonces Toño Fuentes Debido a el éxito de él Se lleva Un material De aires vallenatos Para Cuba Para que el conjunto casino Comenzara a hacer Los arreglos correspondientes Desafortunadamente Él muere Y cuando Toño Fuentes Regresa de su viaje Que había hecho escala en Cuba De su viaje a Nueva York Se encuentra con la ifausta Noticia De la desaparición de Buitrago Y ese proyecto Quedó prácticamente en el aire Cuando Toño llegó Que le dio cuenta Que murió Que había muerto Buitrago Ese hombre se volvió loco Porque se había La mina de oro Que se perdía No